Archivo Sofri presenta Bienvenidos a el Archivo Sofri. En esta ocasión hicimos un recorrido sobre el eje 1 poniente para documentar el avance de obra de la ampliación sur de la línea 3 del metrobús. Documentamos 2.8 kilómetros del trazo de esta ampliación y 5 estaciones. La ubicación de estas estaciones es la siguiente. Estación Luz-Aviñón. Se localiza sobre el eje 1 poniente al norte del cruce con la calle Luz-Aviñón. Estación Eugenia. Se localiza sobre el eje 1 poniente al norte del cruce con el eje 5 sur, Eugenia. Estación División del Norte. Se localiza sobre el eje 1 poniente al sur del cruce con el eje 6 sur, Ángel Urraza. Estación Miguel Laureno. Se localiza sobre el eje 1 poniente al norte del cruce con la calle Miguel Laureno. Estación Zapata. Se localiza sobre el eje 1 poniente al norte del cruce con el eje 7 sur, Municipio Libre. A continuación te mostramos el video filmado desde una dashcam, el viernes 2 de octubre de 2020. La obra inicia sobre el eje 1 poniente. Justo al pasar el eje 4 sur, se pudo apreciar que el carril de concreto hidráulico ya se encuentra concluido. El área del carril de concreto se encuentra delimitada con barreras para tráfico color naranja. Estación Luz-Aviñón. Ya cuenta con la plataforma del andén. Local técnico, rampa de acceso, la estructura metálica del cuerpo y techo de la estación. También ya se ha colocado el techo, las cortinas metálicas, en lo que serán las puertas de ascenso y descenso de pasajeros. Y los vidrios en el cuerpo de la estación. Hacia el sur ya se instaló la puerta de acceso y sobre la rampa ya se colocaron los barandales y pasamanos. Al cruce con la calle Luz-Aviñón, las esquinas también se encuentran confinadas, ya que las banquetas serán intervenidas, conforme a las normas técnicas de accesibilidad. Estación Eugenia. Al igual que la estación anterior, ya cuenta con la plataforma del andén, local técnico, rampa de acceso, la estructura metálica del cuerpo y techo de la estación. También ya colocaron las cortinas metálicas, en lo que serán las puertas de ascenso y descenso de pasajeros, barandales y pasamanos en la rampa, y los vidrios en el cuerpo de la estación. Al cruce con la avenida Eugenia, únicamente la esquina sur poniente se encuentra confinada. Estación División del Norte. Ya cuenta con la plataforma del andén y la estructura metálica del cuerpo y techo de la estación. Esta estación tiene dos rampas de acceso, al norte por Ángel Urraza y al sur por Avenida División del Norte. En ambos lados ya se colocaron los barandales y los pasamanos. La estación ya tiene colocado el techo y las cortinas metálicas, en lo que serán las puertas de ascenso y descenso de pasajeros. Las puertas de los accesos están en proceso de instalación, pero aún no se colocan los vidrios. Estación Miguel Aurent. Ya cuenta con la plataforma del andén, local técnico, rampa de acceso, la estructura metálica del cuerpo y techo de la estación. También ya se ha colocado el techo, las cortinas metálicas, en lo que serán las puertas de ascenso y descenso de pasajeros. Pero aún no se colocan los vidrios, en el cuerpo de la estación. Hacia el sur ya se instaló la puerta de acceso y sobre la rampa ya se colocaron los barandales y los pasamanos. Estación Zapata. Aún se trabaja en el armado de varilla de lo que será el cuerpo del andén. A partir de este punto termina el carril de concreto hidráulico y el confinamiento con barreras. Antes del cruce con el eje 8 sur, avenida Pupocatépetl, se encuentra confinado un carril del eje 1 poniente. Queremos ofrecer una disculpa ya que durante la filmación la luz del sol provocó algunos reflejos no deseados en el parabrisas. Situación que trataremos de evitar en los siguientes videos. Gracias por su comprensión. Este fue el avance de obra documentado de la ampliación sur de la línea 3 del Metrobús. Si te gustó el video regálanos un like. No olvides suscribirte al canal y a nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!